Café con Cine es presentado por 830 Café y Cinépolis Plaza Cristal. Amigos, estamos otra vez aquí en Café con Cine y bueno, yo estoy muy contenta porque estamos en uno de mis lugares favoritos, aquí en San Andrés Cholula, el 830 en la Tres Poniente, 101A, frente al Zócalo, en la esquinita, es un lugar delicioso, además el ambiente es bonito, la decoración... Desde que hueles te asalta un olor delicioso de las salsas que manejan acá, bueno, ya nos prometieron un menú sabrosísimo de entrada, unos edemames que vamos a esperar, no vamos a compartir con ustedes porque andamos de egoístas, pero bueno, es un lindo lugar, el 830, muy exitoso, tengo entendido, y bueno, desde acá va este segmento y otros más de Café con Cine y comenzamos hablando con el tour de cine francés que pues Gaby ya habíamos reseñado aquí... Samba y una nueva amiga. Bueno, pues ya llegó oficialmente a Puebla, ya ves que anda en pleno recorrido por toda la República y pues yo tuve la oportunidad de ir a ver un ilustre desconocido, una película de Mathieu Delaporte que llevan en el estelar... en el estelar... en el estelar... en el estelar... Esto va para los memes de fin de año que vamos a hacer nosotros mismos. Los... bueno, en el estelar lleva a Mathieu Kassovich, este estupendo actor francés que recordamos sobre todo por películas como Amélie o El Odio. La película, Gaby, yo creo que te interesaría, qué lástima que no me pudiste acompañar porque es la historia de un hombre, Sebastián Nicolá, que es un hombre solitario, gris, apocado, tiene un empleo en una agencia de bienes inmuebles, él vende, renta, departamentos, casas y tiene una vida pero verdaderamente olvidable y ha decidido que conoce a una persona que le parece interesante, comienza a estudiar sus ademanes, sus gestos y lo comienza a imitar y después se hace unos prostésicos y se crea un maquillaje idéntico al del tipo, o sea, es un usurpador de identidades. Una historia que yo sé que te puede gustar, que no es muy original que digamos, me recordó por ejemplo a El Increíble Señor Ripley, ¿te acuerdas? Y otras muchas películas, la de mujer soltera busca, esos ladrones de identidades incómodos con su vida cotidiana que deciden asaltarla de alguien más, ¿no? Bueno, en el camino este curioso personaje va conociendo a diferentes personas a las que decide usurparles la identidad, hasta que encuentra un violinista famoso que busca a su agencia con ciertas exigencias de que quiera un departamento a determinadas características y obviamente se fascina por tan turbulento personaje y en el camino va a conocer a un niño que toca violín y a otros personajes con los que se va a involucrar y poco a poco va a ir olvidando su propia identidad para acabar convirtiéndose definitivamente en este hombre, ¿no? La historia es muy interesante y lo que más llama la atención es lo bien filmada que está. Cosa rara en el cine francés que de repente utiliza muchos diálogos, esta película se arma mucho de silencios, de momentos de mucha tensión, de la descripción minuciosa, detallada, tanto de la apariencia de este hombre con o sin maquillaje como su departamento, donde tiene un sótano que está encerrado con un sistema de seguridad que tiene una clave especial y donde en cajones con sus nombres guarda las pelucas y todo lo que necesita para ser otras personas, ¿no? Está muy detallado este ambiente, insisto, que nos revela mucho de la oscuridad de la personalidad del protagonista y la historia está bien contada con todo y que tiene un ritmo pausado. Sí nos falla un poquito al final porque una película tan psicológica, tú esperas que te dé mucho acerca del interior del personaje y de lo que lo lleva a esta renuncia de lo más valioso que tiene que es su propia intensidad, perdón, de su propia identidad y de su intensidad, pero bueno. Pero bueno, la película funciona muy bien, a mí es de lo que más me ha agradado en el tour, no lo hemos visto completo, pero en definitiva tenemos una buena película, interesante que se queda un poquito al final, pero lo más notable, la actuación de Matthew Kassovitz, que sin lugar a dudas va a ser de lo más mencionado este año en el cine francés y en los festivales donde la película pisa. ¿Cómo ves? Perfecto, pues una recomendación, está ahorita en el cine, el tour de cine francés recorre varias ciudades, cuando llegue a su ciudad váyanla a ver, ya hablamos también de Zamba y de Una Nueva Amiga. Y en la medida de lo posible les traeremos las demás porque el tour de cine francés tiene la suerte de que la mayoría de sus películas alcanzan estreno comercial, entonces créanme que siempre vale la pena verlo, hay alguna película buena, dos regulares, alguna mala secuela por ahí, pero siempre es una gozada ver cine francés y ahí lo tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!